La situación en Cuba está más que difícil, así lo expresan los santiagueros. En medio de la situación que tiene el país, ¿cuáles son los problemas que más le afectan a usted? Ay, mía, todo. ¿Como por ejemplo? Todos, todos. Te digo todo, todos. ¿Alimentación? ¿Ustedes ven una chequera? Yo sí. ¿La chequera usted le alcanza para comprarse o personal? Para nada. ¿Qué usted opina sobre los precios en la shopping? Que están altísimos, demasiado. ¿Y todo el mundo no puede? Yo soy viuda. Ajá. Vivo sola prácticamente. Lo tengo que comprar y pagar todo. ¿Y no le alcanza? Claro. En cuanto a la pasta dental, a los productos de aseo, ¿qué usted opina? Es que yo pienso que eso es una pregunta. Discúlpame. Ajá. ¿Qué está de más? Sí, porque también sé que todos. Todos. Porque el que te diga lo contrario, te está diciendo mentira. ¿Me entiendes? Muchas gracias, mi amor. El que te diga lo contrario, te está mintiendo. Todo es como difícil. Yo diría que es más que difícil. Entonces, esta vez más porque, ¿cuál es la solución al problema? ¿Cuál es? Cambio. Cambios. Exacto. Muchas gracias. No sé. Pero bueno, la gente se han acostumbrado a mentir. Ahora mismo yo llevo un papel aquí para un muchacho allí para ver si me cortan, me cortan, me cortan, me cortan. No se creen que saben que no le alcanza a nadie. El gas que usted compra, ¿le alcanza? No le alcanza a mi tampoco. No le alcanza, pero no le alcanza. Pero usted sabe qué mundo. En este momento el transporte, ¿por qué? ¿Cuánto no hay? El gas. El gas. Y yo te hacía falta todo. Con su chequera, ¿cuántos productos usted puede adquirir actualmente en las tiendas TREV? No, yo no compro las TREV. ¿Por qué? Porque no, porque no me alcanza. Yo nada más ganaba 200 pesos. Me subieron a 240 y ahora estoy en 280. Dime tú, ¿ahora llevo aquí unos guineos? Para mi niño que me cortaron no sé cuánto. ¿En qué te las cosas están un poco? ¿Qué usted opina del aseo, del aseo personal, de la pasta? Muy malo, muy malo. Eso sí es verdad, que está grave. ¿Y el transporte? Bueno, yo el transporte no te hablo porque se lo sabe todo el mundo. Con usted el problema del transporte. Una cosa que me preocupa a mí es que cómo están las camionetas trabajando las guaguas. Eso a mí me tiene la cabeza un poco. Y lo voy a preguntar más adelante. Está malo, pero porque usted coge chequera, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Su chequera le alcanza para comprar aseo, para comprar? ¿Cuál era su alimentación? No, mamá, yo cogía 200. Me subieron 80. De los 200, más que me quedaba 80. Ahora voy a buscar así. No alcanza mi vida, porque todo está caro. Todo está caro. Gracias a que mi hija me compra la ropa. Si no, en cuanto al transporte, ¿qué usted no puede decir? Yo no salgo, mi vida. Yo no salgo. Cuando voy a Versailles un día, si no hay camionetas, las guaguas están pésimas. Yo no salgo de salir nada. Ahí. Esto no alcanza a nadie. Así esto coja a mí. Claro, señor. No alcanza a nadie. Ahora, mi hija, mira, voy a buscar aceite. Voy a buscar algo. ¿Qué es lo que me quedó? No queda nada. Porque está cabrón.